Los golpes que ha sufrido la comunidad por culpa del COVID-19 no han impedido la realización de un homenaje a las víctimas de este mortal virus. Así es, Jusuf Ebral nos amplía esta información. Me siento muy feliz de estar vivo, soy un sobreviviente, gracias a Dios. Don Francisco le da gracias a la vida por una segunda oportunidad y es que hoy la comunidad sostiene una rosa y una vela para recordar a familiares y trabajadores esenciales que han muerto a causa de la mortal pandemia que ha dejado más de 5.700 muertes en tan solo el condado de Los Ángeles. ¿Pensaste que ibas a morir? ¿Pensaste en lo peor? Oh sí, definitivamente, definitivamente dos veces colapsé. También madres de familia demandaron al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y a empleadores de restaurantes de comida rápida más medidas de protección. Yo no quiero que a mis hijas, son tres niñas las que yo tengo, las cuales estudian en el Distrito Escolar de Los Ángeles. Yo no quiero que mis niñas regresen un día y ya no tenerla. Pero desde el primer día de esta crisis, las empresas de comida rápida como McDonald's se han preocupado más por sus ganancias que por la salud pública. El altar improvisado va a estar todo el día para que todo aquel que quiera recordar a un amigo o ser querido lo haga en la dirección 500 West Tempo Street, Los Ángeles, California. Esas personas esperan que pronto todo vuelva a la normalidad y que hay una cura contra el coronavirus. En Los Ángeles, California, Josuebra, Noticias 62.